¡Gracias por ver el video! En 2013, después de unos, creo que lleva dos años la construcción, correctamente si me equivoco. Exacto, dos años, 24 meses. Y estamos en 2017 y todavía no se comenzó estrictamente con el proyecto en sí, ni siquiera está en la etapa de definirse algunas cuestiones relevantes. ¿Qué pasó que se demoró tanto? Bien, me da justo un pie de un tema que es recurrente y que muchas veces nos lo han consultado. Los predios donde se va a instalar el nuevo parque agroalimentario, el nuevo mercado modelo, son predios aproximadamente de unas 95 hectáreas, cuya expropiación llevó más tiempo del que estaba previsto originalmente. Estamos hablando de que la ocupación de estos terrenos es un proceso jurídico, que lleva bastante tiempo, bastantes meses de trabajo y que en definitiva fue lo que ha sucedido. El proceso del traslado del mercado modelo comienza en el año 96, luego de un profundo incendio que sufrió el mercado modelo, que duró tres días, y que en definitiva afectó de manera permanente lo que es la infraestructura edilicia del actual mercado. Luego de ese incendio se construyeron dos naves laterales, que es donde actualmente se procesa la comercialización de frutas y hortalizas, y comenzó de esa manera los estudios de cuál sería la mejor localización del proyecto, cuáles serían las características del mismo, y todo culmina en definitiva en el año 2011, cuando a través de una ley, la 18.832, se crea la unidad agroalimentaria que con el voto de todos los partidos políticos comienza a funcionar en lo que es la estructuración del proyecto, tanto en la parte legal, lo que serían las partes de expropiación, como lo que sería el plan de negocios. ¿Es exagerado decir que es un proyecto que va a cambiar la vida de Montevideo? Sin lugar a dudas, y particularmente lo que son los vecinos de Villa Española. O sea, estamos en un proyecto que traslada seis hectáreas, casi siete hectáreas del centro de la ciudad hacia las afueras de Montevideo. Y tiene una lógica, el mercado que está actualmente ubicado en predios cuya inauguración fue en el año 1937. Si uno ve fotos históricas de lo que es la inauguración, está en las afueras de Montevideo el mercado modelo. Lo que sucede es que hoy la ciudad abrazó al proyecto y limita fundamentalmente lo que son las capacidades de crecimiento y brindar nuevos servicios que son necesarios para el mercado que ha cambiado drásticamente lo que era su inauguración hasta este momento. Está claro que va a tener también un impacto en cuanto al tránsito, sacar camiones de la ciudad. Desde ese punto de vista parece que se va a sentir el cambio. Ahora, lo que uno se podría llegar a preguntar es, está todo muy lindo en el papel, en las imágenes que estamos viendo, en lo tangible. ¿En qué se está? Bien. Hace aproximadamente tres semanas lanzamos la licitación para la construcción del parque. Este es un proceso de licitación que culmina aproximadamente en noviembre, diciembre de este año. Y la adjudicación estimamos que va a ser en marzo, abril del año próximo. A partir de ahí estamos en los 24 a 30 meses de periodo de construcción y para que comience a operar plenamente. Con respecto a los espacios donde está actualmente el mercado modelo, hay un proyecto que estamos trabajando con planificación territorial de la Intendencia para realizar un concurso junto con la Facultad de Arquitectura, Sociedad de Arquitectos y otros actores urbanistas de nuestra sociedad para definir los destinos de ese terreno a través de un concurso de ideas y después una posterior licitación. Ya vamos a estar hablando sobre eso. Ahora, lo que usted está diciendo es, la idea si todo sale dentro de los plazos, es que más o menos, después sabemos que en este tipo de licitación hay veces que alguien impugna, se puede dilatar. O se pide una prórroga de repente. Exactamente, exacto. Pero si todo sale más o menos como está previsto, en el primer semestre de 2020 se estaría inaugurando. Si todo sale dentro de lo previsto, sí, efectivamente. ¿Y cuál es el monto global de la inversión? En realidad tenemos una parte que es una inversión que es de la primera fase, que son aproximadamente de las 97 hectáreas. La primera fase van a ser 65 hectáreas y esta primera fase está aproximadamente en los 100 millones de dólares. Pero a su vez conlleva una inversión por parte de privados porque hay un área, si quieren les comento, entro en la parte de detalle del proyecto. El proyecto tiene el traslado de lo que es el mercado frutas y hortalizas, tal cual funciona hoy en el mercado modelo, en mejores condiciones desde el punto de vista logístico y de operación, llamémoslo incorporando las tecnologías, las últimas tecnologías para el proceso. Y a su vez después tiene áreas que son nuevas en el mercado, áreas que a nivel internacional son modelos de negocios exitosos y que en Montevideo no lo podemos hacer porque el mercado no puede crecer, porque está rodeado por la ciudad. Entonces eso imposibilita el crecimiento en dar nuevos servicios como, por ejemplo, el área logística, el área de frío, lo que son servicios complementarios referidos, por ejemplo, a nuevos productos como es la parte de quesería artesanal. Hay 7.000 familias que producen quesos artesanales y que van a tener un espacio para comercializar en este mercado modelo. La pesca, que actualmente el mercado no da la posibilidad de comercializar pesca. Lo que es carnes, que también es una posibilidad que estamos abriendo para comercializar en el mercado en este nuevo emprendimiento. O sea que se va a abrir no solamente para que el comprador sea el puestero, el vendedor de la feria o la verdulería que tengo en la esquina de casa que compra muchas veces en el mercado modelo o compra un intermediario a veces que es el que negocia, sino que además también, por ejemplo, la familia va a poder ir, si agarra el auto, va a estar ahí hasta el kilómetro 11 y medio, ¿no? Exactamente, frente a Camino Eduardo Pérez y a la Ruta 5. Y va a poder también comprar, no sé, el queso, el pescado, la carne, la fruta y la verdura, todo en un mismo lugar. Efectivamente. Y además, con una particularidad respecto a lo que es el acceso, ¿verdad? O sea, hoy día el mercado está ocupado en un 98%, con lo cual deja muy poco margen a nuevos, llamémoslo comerciantes, que quieran instalarse en el mercado. Eso va a ser una oferta mucho más democrática por parte de los productores porque va a permitir a pequeños y medianos productores acceder a una cadena de comercialización de manera más directa de lo que hacen hoy. ¿Y se eliminan los intermediarios? No, no se eliminan. ¿Algunos intermediarios? En realidad yo creo que hay una oportunidad de crecimiento referido al agregado de valor. Hoy día, por ejemplo, si uno va a las cadenas de supermercados, puede verificar que las unidades de consumo son mucho menores de lo que eran hace algunos años atrás. Es muy común ver en un envase de polietileno tres o cuatro ramitas de albahaca o de perejil, y antes eso se compraba por atado, se compraba en un formato, llamémoslo, de mayor volumen. Hoy día se compra prácticamente para el consumo diario y eso hace que hay un agregado valor pendiente que el mercado puede proporcionar y que hoy día no lo puede hacer por falta de espacio. Bien. 100 millones de dólares. Sí. En el momento en el cual está el país, hablar de 100 millones de dólares, bueno, están hablando de 100 millones de dólares para el Clínicas desde hace años, viendo de dónde lo saca, el subsidio de la cerveza. ¿De dónde va a salir la plata? A ver, está buena tu pregunta, Nicolás, pero la Intendencia o el Estado, en definitiva, pone el 30%. El resto se capta con inversión privada. Fundamentalmente se hace un fideicomiso y se captan fondos privados a lo mismo que sucedió con el Fondo Capital 1. O sea, que la Intendencia no es, llamémoslo, patrocinante 100% de este proyecto, sino que lo hace con una parte mínima. El resto se capta y se financia el proyecto y devuelve esos fondos de manera directa sin que la Intendencia asuma deudas. Está buena tu pregunta porque me permite aclarar un tema que muchas veces, como tú decías, se puede llegar a confundir lo que es un proyecto de este tipo con otro emprendimiento que, de repente, los fondos no son devueltos. En este caso, los fondos van a ser devueltos, tanto a quienes financian el proyecto como a la Intendencia también. A ver, hay 30 millones de dólares que los pone en la Intendencia o creo que el Ministerio de Economía también tiene una parte de... En realidad, tenemos el Ministerio de Ganadería. En realidad, el Poder Ejecutivo nos apoya a este proyecto por entender que es un proyecto país. Y que, en el caso del Ministerio de Ganadería, tenemos muy buena sintonía, ya que el Ministerio quiere impulsar, y nosotros estamos totalmente de acuerdo y vamos a apoyar en este sentido, a la trazabilidad de frutas y hortalizas. Así como se hace la trazabilidad para la carne, instalar en nuestro país la trazabilidad de frutas y hortalizas nos va a permitir acceder a mercados, básicamente de exportación, que hoy no son posibles o que son bastante reacios a comprar este producto que no tienen una trazabilidad como la que estamos planificando. Ahora, para esos 70 millones de dólares restantes, usted habla de la creación de un fideicomiso. Exacto. ¿Eso no es deuda de la Intendencia? No, no es deuda de la Intendencia. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, captar pequeños ahorristas? En realidad se captan fundamentalmente fondos privados, estimamos fondos de la SAFAP fundamentalmente, y eso se devuelve, o sea, la deuda la asume el propio parque. Ah, el parque, no la Intendencia. El parque, no la Intendencia. ¿Y no necesita autorización de la Junta Departamental para eso? Efectivamente, en realidad estamos en este momento solicitando la autorización de la Junta y del Tribunal de Cuentas en la parte que corresponde del 30% de la Intendencia. O sea, lo que necesitan autorizaciones es para el 30%. 30%, porque no nos olvidemos que, como te comentaba al principio, la ley que crea la Unidad Agroalimentaria es una empresa pública de derecho privado, por lo tanto puede emitir deuda y genera deuda sin ningún tipo de inconveniente a nivel privado. ¿Y están los votos para eso? Están los votos, están los votos, están los votos para ese proyecto. Porque, ¿saben qué? Ayer, bueno, yo dialogué con un par de diles y me dijeron, el tema está un poco quieto, no sé, en realidad, el Partido Nacional, por ejemplo, todavía no tomó decisión al respecto. El Partido de la Gente, bueno, ya sabemos que tiene como distintos comportamientos dentro de su bancada de diles, hay algunos que quizás están siempre más dispuestos a apoyar las iniciativas del oficialismo. Pero como que es un tema todavía, por lo menos, en el Legislativo Departamental no ha tomado cuerpo. Bueno, depende, o sea, a ver, nosotros, depende de cómo lo mires, digo, pero honestamente, nosotros hicimos una recorrida por todas las bancadas en los últimos meses y te diría que entra a votación en menos de 20 días, tiene que estar entrando a votación una vez que el Tribunal de Cuentas del OK, debería entrar en votación en la Junta. El Tribunal participa, en definitiva, en un formato similar a lo que fue la autorización para el Fondo Capital, los primeros 100 millones de dólares que solicitó la Intendencia. El Tribunal da su OK, como lo dio en su momento, y la Junta somete a votación, como lo indica la ley, y hoy tenemos los votos hasta... Con la diferencia esa de que en el Fondo Capital sí había deuda... Y en este caso es una deuda que se devuelve. Se devuelve. El parque devuelve ese dinero a la Intendencia y a los acreedores. Bien. Y, a ver, la gente, muchas quizás se estén encontrando en este momento con la iniciativa, más allá de que todos sabemos que más allá más acá se venía hablando de este asunto. Usted mencionaba los servicios que se van a prestar, lo que se va a encontrar. ¿Esto va a permitir acceder a los productos, al común de la población, a un precio más barato? Por eso es la pregunta que yo le hacía sobre el tema de los intermediarios. ¿Cuánto facilita el acceder directamente a la producción para que sea un ganar-ganar? ¿Para el productor que vende ahí y para el comprador que va y compra en esa zona? Bueno, hoy el mercado modelo tiene abiertas sus puertas para quien quiera ir a comprar. De hecho, se produce un nivel importante de transacción básicamente en los horarios donde no se produce la transacción mayorista, donde van minoristas a comprar. Y en este caso, particularmente, se prevé un espacio para la comercialización minorista. Y en el caso de los pequeños y medianos productores, a través de la Dirección General de la Granja, se prevé un espacio específicamente dentro del parque para facilitar el acceso a los pequeños y medianos productores. Y básicamente lo que es la agricultura familiar, que es uno de los sectores que el Estado está impulsando justamente para facilitar la comercialización de su producción. Bien. Ya hablamos que, si todo sale bien, la fecha del primer semestre de 2020 para inaugurarlo. ¿La mudanza? ¿Cuándo se empiezan a resentir los servicios en el mercado modelo? A ver, en la mudanza, o sea, el mercado modelo, una vez que cierre sus puertas, o sea, te diría que va a ser de manera inmediata, o sea, no va a ser un proceso que se van a ir mudando, o sea, se cierra el mercado modelo y se abre al otro día en el otro espacio. No va a haber un periodo muy largo de cola, ya que nosotros ahí lo que prevemos es tener ya terminado el proceso del concurso hoy día y la licitación correspondiente de ese proyecto, y el día que dejemos el mercado modelo entregamos la llave o entregamos la propiedad a quien fuera el adjudicatario de ese proyecto. ¿Y es verdad que Antel está interesado? Antel tiene un interés en desarrollar en el... A ver, estamos hablando de casi 7 hectáreas. El proyecto de Antel es bastante menor en tamaño. Antel tiene interés en promover lo que sería un barrio de la innovación, en lo cual hubiera, fuera una zona donde se promoviera justamente el apoyo o start-ups de empresas pequeñas y medianas de la parte de tecnología y de la información. También tenemos conocimiento de que el Ministerio de Transporte tiene interés de colocar allí una pequeña terminal de buses para descomprimir lo que son los servicios de Tres Cruces. Nos ha manifestado el Ministro de Transporte su interés. Así que a su vez se da... ¿Y qué precio tiene el periodo? El precio va a surgir en definitiva del proyecto. Porque el proyecto que surja, o sea, que gane el concurso va a definir el valor. Porque el valor está asociado a la altura y al desarrollo urbanístico que va a tener esa zona. O sea, hoy puede tener un valor catastral residual comparado con lo que significa el proyecto urbanístico. ¿Y esa plata a quién le queda? A la Intendencia. A la Intendencia. O sea, no, no, nosotros, a ver, la unidad colabora en el llamado concurso y en el, o sea, llamémoslo, somos auspiciantes o sponsors de ese proyecto, pero no tenemos nada que ver con la parte de la comercialización de los terrenos. O sea, ese dinero es dinero que recupera la Intendencia. O sea, la Intendencia va a recuperar los dineros de la comercialización de esos terrenos y a su vez va a recuperar los dineros que nos preste para el inicio del proyecto. O sea, los que van a ser los acreedores del parque van a recibir su dinero con un plazo de 20, 25 años y la Intendencia también. Y la definición para la presentación de ofertas y de iniciativas para ese predio, ¿cuándo...? Y va a ser antes de fin de año, seguramente. ¿Antes de este fin de año? Y tenemos que captar los fondos, sí, claro. Porque nosotros al momento de adjudicar la obra tenemos que tener los fondos disponibles. O sea, la erogación tiene que ser lo más rápido. Sí, lo más rápido posible y estamos trabajando en ese sentido. De hecho, como te comentaba, estamos haciendo acciones, lo que es la Junta Departamental, el Tribunal de Cuentas, para obtener rápidamente los permisos y poder hacer la emisión de deuda. Y comenzamos la semana próxima reuniones con el Parlamento porque hay que modificar algunos términos legales vinculados básicamente con la duración de los contratos. El régimen de contratos que está vigente en nuestro país es hasta 15 años. Nosotros queremos extenderlo a 30 años, algo que es normal en la ley de parques industriales. O sea, vamos a acogernos a... Para las personas que vayan a los puestos que quieran. O sea, los operadores, exacto, hacer contratos de mayor largo plazo de forma tal de que nos permitan amortizar la inversión. Y que le dé cierta garantía de retorno, ¿no? Exactamente. José Sabera, agradecemos especialmente su presencia. Bueno, vamos a seguir conversando. Es una iniciativa que en realidad lo que parece quedar claro es que está ahí, en el momento de definición, de desatar el nudo y de poder dar definitivamente vía libre a que se concrete, ¿no? Sí, a ver, creo que al principio lo comenté, este es un proyecto que ha sido transversal en varios periodos de gobierno y particularmente en este periodo el Intendente Daniel Martínez ha puesto foco en este proyecto y lo considera estratégico por su efecto transformador, no sólo por lo que va a significar para el barrio Villa Española la ubicación de un nuevo desarrollo urbanístico, como también desde el punto de vista de apoyo al sector productivo, la ubicación del nuevo parque agroalimentario en una zona que está mucho más próxima al sector productivo hortifrutícola de la región metropolitana. Y la potencialidad del desarrollo y de vender eso, de dar más servicios, me parece que también para la ciudadanía es muy positivo. Le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias a ti. La pausa y seguimos con muchas más noticias.